¡Ale! Hoy estamos en un nuevo videito de Cooking Simulator Y bueno, nos toca hacer... ¿Esto ya está? ¡Oh! Pues muy bien, me toca hacer una sopa de tomate Así que... La verdad es que ya no sé cómo batir esto Porque siempre algo se buguea Y eso no está bonito, ni está bien Vale, quito esto Y creo que me hace falta meterle crema agria, ¿no? Sí, 150 ¿Tengo crema agria? ¿Cuánto tiene? 36 No me sirves ¡Gracias por participar! Crema agria Comprar 150 No, a esto no A este Ay, por favor, por favor Métele nada más 150 Que por cierto, tengo que decirles que son más de las 5 de la mañana Y yo... ¡Ay! ¡Me muero! Yo aquí grabando Vale Creo que le puse exactamente los 150 Y esto es plato básico, ¿no? ¿Cómo? Así Perfecto Esto no he recogido mi premio de ahí Porque pues la verdad se me ha olvidado Y he tenido demasiados, demasiados pedidos Pero creo que hoy va a ser día de acomodar la cocina Porque de verdad ya está hecha un despapalle Pero un reverendo despapalle Así como mi recámara Ok, no, ya, 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 ya Me tranquilizo, ok Hemos terminado ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito recoger esto Necesito acomodar las cosas Limpiar Lo que acabo de tirar Vale, esto Esto no tiene nada Esto lo voy a poner por aquí Igual que el aceite de oliva Y la mantequilla Perfecto Ahora, ¿tú tienes algo? Sí, todavía tienes Ok, entonces te voy a poner aquí La crema agria La voy a poner en su lugar Porque si no ordeno esto ahorita El siguiente día va a ser más despapalle Si de por sí Teniendo lo ordenado Todo es un despapalle Pues ahora desordenado El triple Vamos Eh... ¿Esto qué tiene? Uf, muchas cosas Vale ¡Hay muchas cosas! ¡Woo! Ok, no, yo Es el sueño, compis Es el sueño el que habla No soy yo Vale, esto me lo pongo aquí Perfecto Esto tiene 91 mililitros Y esto tiene 294 Perfecto Así, poquito a poquito Vamos juntando los 700 mililitros Listo Ahora, de acá Esta Ya no está caliente La dejo aquí Esta No sé De dónde sea Porque eso no está roto Así que la voy a tirar Y tengo que trapearlo de ahí Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy A trapear Ven Por favor A ver Trapea esto Listo Que no quede nada sucio Nada sucio A ver Ahora Lo que voy a hacer Es que quiero acomodar Bien el El coso este No lo puedo acomodar bien Es que quiero Bueno, creo que ya está limpio ¿Alguien me puede explicar Qué pasó ahí? Yo no lo tiré Se está buggeando Se estaba buggeando Vale Aquí Voy a aprovechar Para mandar a reparar La plancha Que A ver Aquí se tarda 60 segundos Bueno Está bien Está bien Supongo Esto también Se tarda 37 segundos Y no me cobra Tanto ¿Qué más me falta Por ordenar? Esto lo tengo que vaciar Y Ah Esto 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 Lo tengo que poner También aquí Y creo que ya Nada A esto A ver Esta la voy a poner En donde va Y Las especias No están tan Desordenadas Así que se pueden quedar así Un poquito Más Perfecto Vamos a omitir La fase de limpieza Ya casi está la plancha Casi no la utilizo Así que no me preocupa tanto Mañana vamos a recibir Una inspección Es la ocasión perfecta Para aumentar nuestra fama Tengo nervios De lo que me vaya a pedir La inspección Del O sea Del platillo Si me pide el atún Vamos a fracasar A lo grande Si me pide El Salmón Lo vamos a pasar Pero O sea Esto es a lo que tengo nervio Hay una receta Es Sopa rápida de carabaza Ah Esto se ve fácil Hamburguesa Y esto Nada La sopa rápida de carabaza Vamos O sea Es lo más fácil Que hay ahorita Y Como me llegan los pedidos Necesito cosas fáciles O sea No necesito Eh Como les digo Que Que me metan Más pedidos Muy difíciles de hacer A ver Comino El comino No sé si lo tengo Eh A ver Comino Ya está uno Pimienta No Esto que es Comino en polvo Si Ok El comino si lo tengo Así que Eso ya está Y Lo que me falta Ah ya está todo Ya está todo Perfecto Vamos a Ay Espero que no Un Un Tres Cuatro Perfecto Toma Eh Fríe durante Cuarenta y cinco Segundos Fríe Fríe No Siempre lo pongo aquí Voy a cerrar esto Y voy a Voy a cerrar esto Lo voy a Cuarenta y cinco ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Ahora las papas Las papas Las papas Las papas Que las tengo que cortar En quince ¿No? Creo Si en partes de quince Y sazonar con Tres de sal Cada papa Uno Dos Tres Y Cortar Si voy Voy a traer la otra De una vez Para no estar a las prisas Al rato Corriendo Vale Ahora Esto Lo voy a cortar Más o menos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya voy No me presiones No me presiones Ya estoy aquí Ya estoy aquí Dije Vale Ah Vale Así ya Listo Y lo vuelvo a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Ahora Aquí Tienen que quedar De quince De trece De veintiséis De veintinueve De treinta Esta si la voy a cortar De diez Y de veintidós Creo que esas Las voy a dejar así No O sea No están perfectas Pero si las corto Van a quedar Mucho más chiquitas De lo que Deberían Entonces Mejor esto Lo pongo así Y corto esta Por la mitad Que es la que me quedaría Perfecta A ver Vamos 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 Ahí Listísimo No me fijé De cuánto Me quedaron Pero de lo que Hayan quedado Listo Ya voy Ya voy Ya voy Eso ya está listo Ahora Esta papa Lo mismo Lo mismito Aquí Uno Dos Tres Perfecto Y de acá Uno Dos No sé por qué Estoy contando Pero Así A ver Doce Quince Veintisiete Treinta y siete Y veintisiete Si los voy a cortar Treinta y cinco También Y veinticuatro También O sea De aquí Nada más dos Me salieron bien Voy Uno Dos Y aquí Vale Uno Dos Tres Tres Cuatro Los pongo todos juntos Para cortarlos todos iguales Bueno O sea Al mismo tiempo Y como hayan quedado Ya ves que Hoy no estoy para perfeccionismo Vale Aquí Y freír durante treinta segundos Voy Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y voy Lo prendo Y treinta segundos Listísimo Ahora Este es mucho más fácil En cuestión De las papas No de cortar El filete De cortar el filete No es tan fácil Y hoy No estoy como que muy A muy buen tino Para cortar las cosas Así que voy a poner esto Y a ver Por Aquí ¿De cuánto la hice? Ciento veintinueve Vale Y por Aquí ¿De cuánto la hice? 86 Santo por Dios Me van a criticar Mi técnica de corte De hecho Podría cambiar Todavía ese De 86 ¿Cómo ven? ¿Lo cambio? Yo creo que sí ¿No? O sea Sería lo correcto Cambiarlo Sí, sí, sí Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Este día Apenas empieza Así que O sea Todavía Tengo tiempo Para cambiar Las órdenes Fue Oigan Estoy pensando En algo El Me deja Me deja regresar Un pedido al día Y mantener Mis puntos de fama ¿Me dejará hacerlo Con el crítico? O sea De pura casualidad Romerito 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 Orégano Romero Uno Dos No, papa No, papa ¿Por qué te quieres Buggear? No Vale Y este Aquí Ya voy Ya voy Ya voy Uy Me salió bastante bien A pesar de la técnica De corte Me salió Bastante Bastante bien Vale Este es el que se queda Este es el que se va Y este Lo voy a cortar Como por Acá A ver ¿De cuánto salió? 96 Bueno Es lo más cercano Así que creo Que estuvo bien Esto lo voy a guardar aquí Voy a cerrar esto Y vamos a ver Este es el que se iba Y este es el que se quedaba Ay, no puede ser A ver Ahí Tengo que sazonarlo Con cuatro De pimentón 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 Pimienta Pimentón Vale Cuatro A cada uno Un, dos, tres, cuatro Y a este Epale Epale A este Un, dos, tres, cuatro Perfecto Ahora Mejorana seca Mejorana Aquí está Cuatro también Y hojas de cilantro secas Un, dos, tres, cuatro Y a este Un, dos, tres, cuatro Perfecto Hojas de cilantro secas Esto no, romero Tomillo Hojas de cilantro secas Cuatro también De ahí romero Ok Un, dos, tres, cuatro A este Un, dos, tres, cuatro Romero Cuatro igual Un, dos, tres, cuatro Y otra vez Un, dos, tres, cuatro Perfecto Ahora Pimienta negra Y copos de chile Pimienta negra Cuatro Un, dos, tres, cuatro Y a esto Un, dos, tres, cuatro Copos de chile Copos de chile Cuatro también Un, dos, tres, cuatro Y Un, dos, tres, cuatro Perfecto Ahora A la plancha Durante Ciento ochenta Segundos O sea Un, dos Minutos Tres Minutos Yo creo que lo voy a ir dejando Ahorita por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito Rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.